¿Por qué el límite temporal de los jueces constitucionales? La pregunta que nos dejan en el canal se enfoca fundamentalmente a aquellos países que han apostado por una dualidad en el control de constitucionalidad. De tal manera que se nota la diferencia que hay en el tratamiento del tiempo de ejercicio entre los jueces ordinarios que pertenecen al Poder Judicial y los jueces constitucionales que pertenecen al Tribunal Constitucional. En efecto, cuando hablamos de los jueces ordinarios, generalmente tienen un ejercicio vitalicio y en otros casos tienen una edad límite de jubilación, en el Perú los 70 años. Totalmente distinto de los jueces constitucionales de los tribunales o cortes constitucionales donde su ejercicio en el tiempo es bastante limitado. Pueden haber algunos casos como el de Alemania que se llega a los 12 años u otros casos europeos como Francia, Italia, Portugal, España, donde el ejercicio del cargo es por 9 años. Ya trasladando a América Latina es relativamente menor. Por ejemplo, en el caso del Perú, 5 años. Y entonces nos preguntan ¿debido a qué será este trato diferenciado? Creo que podemos ensayar una respuesta. Los jueces ordinarios son los supremos intérpretes de la ley y entonces cuando se da alguna modificación legislativa entonces es fácil que se cambie de interpretación. En cambio, los jueces constitucionales vienen a ser los supremos intérpretes de la Constitución y aquí sí vamos a encontrar de manera más bien difícil el que se pueda cambiar el texto constitucional. Máxime en aquellos países que han apostado por una Constitución rígida donde el procedimiento de reforma constitucional es agravado. Es decir, podríamos representarlo de la siguiente forma. La dinámica de la realidad es bastante intensa y entonces con la justicia ordinaria como el objeto, la ley, es de fácil cambio entonces al objeto cambiarse se mantiene el sujeto, los jueces. En cambio, en el ámbito constitucional se altera el orden. El objeto, esto es la Constitución, es de muy difícil cambio por lo tanto lo que cambian son los sujetos, los jueces. Ahora sí, creo que podemos dar respuesta a la interrogante. ¿Por qué el límite temporal de los jueces constitucionales? La renovación de los jueces constitucionales se da porque esto facilita la adecuación de la interpretación que realice de la Constitución el Tribunal a los cambios que van a condicionar el ámbito político, social, económico, cultural de cada país. Aguardo les pueda servir. No olviden ustedes que estos temas, su profundización y su ampliación, lo vemos en los cursos de especialización y de preparación que brindamos en EGACAL, Escuela de Derecho. Han sido muy amables. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.